como saben nos gusta mucho este las técnicas antiguas de construcción entonces aquí cerquita del pueblo nos encontramos en una medida que estamos haciendo nos encontramos este acueducto pero se nos hizo bastante bastante bonito bastante interesante es un acueducto lo que queda de un acueducto que estaba hecho con piedra brasa y estaba asentado con cal más o menos a lo que se ve yo creo que debe tener unos 200 años más o menos y lo sorprendente es que está bastante estable por aquí se alcanza a ver todavía la piedra clave que es esta piedra con esta piedra esté distribuida la carga hacia las jambas del arco y de hecho por aquí se formó unas cuevas que al parecer las usan algunos animalitos para para vivir está bien interesante la vencer mira checaí por ejemplo arriba está bastante interesante de los que este acueducto y por aquí vemos otra vez por ejemplo la piedra clave casi no se distingue pero es esta piedra todas todas las piedras vienen como rectangulares y ésta tiene esta forma porque sientan las dos piedras entonces es lo que hace que la carga del acueducto se transmita hacia el suelo y tiene no sé yo creo que tiene como un metro 20 más o menos de año por allá se alcanza a ver parte del acueducto ahorita voy a hacer unas tomas con el ron desde allá para verlo más de cerca y opinen si les gusta para seguir haciendo más contenido de en casos antiguos muchas gracias y ¡Suscríbete!